variedad marmara, melocotón rojo de carne blanca en capoteja hoy 28 de mayo 2022 listo para coger marmarra se recolecta dos semanas después de amandina tiene un potencial de rendimiento super alto y potencial de calibre también enorme aquí sacamos pieza de doble A y A creo que no hay ningún B, doble A incluso algo de triple A marmarra no tiene una floración tan precoz aquí ha sido el 8 de febrero es decir casi como una boreal y recolección pues también casi en el mismo momento que boreal marmara es súper duro no tiene punto no tiene el punto flojo tiene un color completo y una forma sin pico gusto dulce totalmente subácido la barra de la mármara hoy en campo teja 28 de mayo 2022 hasta que estaba en el pincel y después en el pincel Gracias.